Me parece que fue ayer, yo no sé si me miro Pero esa risa coqueta a mí no se me olvidó Cuando yo le quise hablar, se volteó y no me escuchó Seguro que ese corazón tiene llave Que la buscaré hasta que la noche se acabe Si bailamos, dime, dime, dime Cómo me gana un beso, beso, besos Sin esa boquita, baby, no me doy Yo sé que te está gustando Si bailamos, dime, dime, dime Cómo me gana un beso, beso, besos Sin esa boquita, baby, no me doy Yo sé que te está gustando Ay, Dios mío Te miro y solo quiero besarte Ay, Dios mío Cuando eso tuyo es una obra de arte Ay, Dios mío Te miro y solo quiero besarte Ay, Dios mío Un beso tuyo es una obra de arte Yo no sé si es el destino Pero esta noche voy a enamorarme ¿Qué estás esperando tú para besarme? Porque sin ti estoy perdida Esta noche somos tú y yo Solo somos tú y yo En la playa tú y yo Si quieres que sea tuya Vamos a la playa, pero solo tú y yo Esta noche somos tú y yo Solo somos tú y yo En la playa tú y yo Si quieres que sea tuya Vamos a la playa, pero solo tú y yo Si bailamos, dime, dime, dime Cómo me gana un beso, beso, besos Sin esa boquita, baby, no me doy Yo sé que te está gustando Si bailamos, dime, dime, dime Cómo me gana un beso, beso, besos Sin esa boquita, baby, no me doy Yo sé que te está gustando Ay, Dios mío Te miro y solo quiero deserte Ay, Dios mío Un beso tuyo es una obra de arte Ay, Dios mío Te miro y solo quiero deserte Ay, Dios mío Un beso tuyo es una obra de arte Me parece que fue ayer Yo no sé si me miro Pero esa risa coqueta A mí no se me olvidó Si bailamos, dime, dime, dime Cómo me gana un beso, beso, besos Sin esa boquita, baby, no me doy Yo sé que te está gustando Si bailamos, dime, dime, dime Cómo me gana un beso, beso, besos Sin esa boquita, baby, no me doy Yo sé que te está gustando Ay, Dios mío Te miro y solo quiero deserte Ay, Dios mío Un beso tuyo es una obra de arte Ay, Dios mío Te miro y solo quiero deserte Ay, Dios mío Un beso tuyo es una obra de arte No te pido mucho Te pido bastante No te pido nada Solamente tu amor No te pido abrazos No te pido un beso Solo una mirada Te lo pido por favor Y veo pasar los segundos Sin verte a mi lado Me apagas el sol Si te pido un sueño Sueño con tu risa Sueño que tú seas Diferente a los demás Sin nada Sin nada te pido Me siento tan sola Me siento a esperarte Porque sé que entenderás Y veo pasar los segundos Si estás a mi lado Enciendes el sol Si me quieres Dame tus colores Un secreto entre tú y yo Si prefieres un ramo de flores Con latidos de tu corazón Si me quieres Quédate conmigo Que los sueños se hagan realidad Y al fin despertaré Y al fin despertaré Si me quieres Dame tus colores Un secreto entre tú y yo Si prefieres un ramo de flores Con latidos de tu corazón Si me quieres Quédate conmigo Que mis sueños se hagan realidad Y al fin despertaré Y al fin despertaré No te pido mucho Te pido bastante Solo una mirada Te lo pido por favor Tengo un corazón En mi corazón Tengo tanto Tanto para darte Y mi alma Dentro de tu alma está Canta sin cesar Y ríe Tengo un corazón Que late por ti Que sé yo Quién sabe por qué tanto Será que Tenía que pasar Aprendí a soñar Y ahora ¿Qué has hecho? Que apenas te escucho llegar Se enciende mi alma Y empiezo a brillar Si me dejas Si te atreves Si me aceptas Si me crees Te amaré Toda la vida Viviré creyendo en ti No te alejes No te enfades No te caigas No te apiades así Todo gira Todo cambia Que tu luz se encienda en mí Se encienda en mí Tengo un corazón En mi corazón Tengo tanto Tanto para darte Lo que quiera puedo ser Cuando piensas que me iré Todo al revés Un espejo, una señal ¿Qué pasará? Me preguntas qué será Lo que todos quieren ser La que siempre quieren ver Un espejo, una señal ¿Qué pasará? Me preguntas qué será Nada cambiará Esto es lo que soy Mirarte a los ojos Sin perdón Mi fuerza, mi destino Es mi canción Voy a salir Del espejo Tu voz que a lo lejos me encontró Palabras que envuelven mi corazón ¿Cómo me ves? Soy tu reflejo Siempre estará en mi tomo Quiero decirte Como la belleza soy Lo que quiera puedo ser Cuando piensas que me iré Un espejo, una señal ¿Qué pasará? Me preguntas qué será Lo que todos quieren ser La que siempre quieren ver Un espejo, una señal Me preguntas qué será Nada cambiará Esto es lo que soy Mirarte a los ojos Sin perdón Mi fuerza, mi destino Es mi canción Voy a salir De tu espejo Tu voz que a lo lejos me encontró Palabras que envuelven mi corazón ¿Cómo me ves? Soy tu reflejo Siempre estará en tu amor Quiero decirte Como la belleza soy Tengo que decirte